En este video voy a instalar Linux Debian 12 en un portátil Sony Bayo, pero lo voy a hacer utilizando una herramienta llamada Debut Strap. Ya sé que en este canal me han dicho que me complico demasiado la vida, pero quiero dar una pequeña justificación de por qué quiero hacer esto. El Sony Bayo tiene dañada la pantalla interna y es difícil instalar cualquier sistema. Así que aquí les voy a mostrar el computador Sony Bayo que tengo. Aquí está, aquí en la parte de arriba tengo el computador Sony Bayo. Observen, si observan detenidamente, la pantalla como tal está suelta, está realmente desprendida y el computador tiene físicamente dañada la pantalla. Entonces es muy complicado hacer una instalación de cualquier distribución. En este momento está apagado el computador. Vuelvo con la justificación. El Sony Bayo tiene dañada la pantalla interna y es difícil instalar cualquier sistema. Solo he tenido éxito instalando algunas distros que tienen el instalador desde la consola TTY, como por ejemplo Ars Linux, Alpine Linux y en ocasiones me ha funcionado Boy Linux. También me funcionó Proxmox, instalar Proxmox, que es una derivada de Linux Debian. Entonces, actualmente este computador Sony tiene dos discos duros. Entonces vamos a prender el computador en este momento. Ahí estamos prendiendo. Ahí parece, ahí se ve que aparece el group. Eso que está ahí titilando es el group y por defecto está arrancando en Ars Linux. Y entonces en algún instante va a aparecer aquí en la pantalla externa. Aquí ya está empezando a cargar. Como tiene dañada la pantalla interna, lo mejor que he logrado es instalar un display manager, también por línea de comandos. El display manager se llama LI. Así que aquí le voy a dar el usuario y la contraseña. Ahí, ahí ya ingresamos. Ingresamos ya al computador Sony Bayo que tiene Ars Linux. Este computador tiene en este momento dos discos duros. Y voy a mostrar los discos duros. Ah bueno, también para mejorar este video voy a empezar a grabar la pantalla. La pantalla del Sony Bayo. Tres, ok. Perfecto, ahí ya estamos grabando. Entonces, este computador Sony Bayo tiene en este momento dos discos duros. Si doy aquí un LSBLK. Tiene un disco duro SDA que es de 223 gigas o 240 gigas. Y en este computador, en este disco duro, tengo Ars Linux. Y tiene un disco SDB que es de 447 gigas que actualmente tiene Proxmos Linux. Entonces, el disco interno. Un disco es interno y el otro está en un slot de la unidad DVD. Ya realmente no recuerdo cuál es cuál. No quiero ni siquiera tocar el Sony. Pues la pantalla, como se dieron cuenta, está completamente despegada. Entonces, actualmente Ars Linux lo tengo con Qtile Windows Manager. Aunque no lo he terminado de configurar muy bien. En fin. El grupo lo manejo utilizando Ars Linux. Ya había dicho que para poder ingresar, instalé el display LI que es por consola TTY. Ars Linux funciona y yo puedo hacer directos sin problema. Utilizando una webcam externa y con la capturadora USB por USB HDMI. Solo que Ars Linux nunca termina de gustarme. Y mucho menos en un computador tan antiguo. Observen que este es un computador que tiene un procesador Intel i5. Intel i5 de tercera generación. Intel i5 de tercera generación. Ok, Proxmos Linux, que es el que está en el disco SDB. Casi no lo he utilizado. Entonces, estaba pensando en instalar Linux Debian en ese disco SDB. Pero, como la pantalla está dañada, la mejor opción que tengo o que he encontrado es hacer la instalación desde Ars Linux. Es decir, teniendo el equipo prendido con Ars Linux, voy a empezar a hacer la instalación de Linux Debian. Y para eso, entonces, tengo que seguir este artículo que está aquí. Que dice, instalando Debian desde otro sistema Unix Linux. Aquí está el artículo, Getting Started. En fin, listo. Sigo leyendo. Recuerden que esto es bastante complicado. Así que tengo que ir detallando exactamente lo que quiero hacer. No va a ser un video de tres minutos, como quieren algunos. Pero, bueno. Posible procedimiento. La instalación implica configurar a pulso varios archivos. Y tal vez, solo tal vez, sea más sencillo si veo la configuración que tengo en el Hewlett Packard con Debian 12. Es decir, en este otro computador que tengo, tengo un Hewlett Packard. Voy a mostrarlo aquí. Doy un NeoFetch. Este computador en el que estoy haciendo esta grabación y que estoy mostrando la información o el script, este computador ya tiene Linux Debian 12. Entonces, sería mucho más sencillo copiar y pegar desde este computador. Es decir, vuelvo a leer. La instalación implica configurar a pulso varios archivos y tal vez sea más sencillo si veo la configuración que tengo en el Hewlett Packard con Debian 12. Así que para copiar y pegar los archivos o cualquier línea que tenga en el Hewlett Packard hasta el Sony Bayo, podría ser mejor si me conecto desde el Hewlett Packard por Secure Shell al Sony Bayo y luego intentar la instalación desde el Secure Shell al disco SDB. Se supone que debería funcionar. De nuevo, esto es mi teoría. Vamos a ver si funciona. Entonces, lo primero que tengo que hacer es conectarme por SSH y aquí vamos a empezar. Aquí ya tengo, al lado izquierdo está el paso a paso de la página de Linux Debian de cómo hacer esto utilizando Debutstrap. Aunque este tutorial está un poco antiguo porque por aquí vi algunas cosas de EX3. Entonces, he ajustado algunos comandos para que me funcione, para ver si me funciona, porque aquí tenemos un sistema EFI particionado con EFI, EXT4 y cosas así. Entonces, empezaría con la, empezaría con, siguiendo estas instrucciones. Entonces, lo primero va a hacer conectarme por SSH, así que voy a cambiarme, voy a mostrar solamente la, voy a mostrar solamente la consola TTY, un segundo. Me paso aquí. Este está en el 0 y este estaría en el 7, ok. Entonces, lo primero sería conectarme por SSH desde el Hewlett Packard. Me voy a conectar por SSH al Sony Bayo. Así que aquí voy a dar un clear. Y aquí daría, voy a empezar a escribirlo. Sé que lo tengo, lo he copiado en el script, pero voy a escribirlo para que se vea en la parte de abajo donde aparece Screen Key. Aquí, sería SSH espacio el usuario Linux en casa, arroba, y la IP del Sony Bayo es 192.168.1.114. Y aquí escribimos el password. Este usuario y esta contraseña son del equipo Sony Bayo. Ok, aquí ya estoy conectado. Entonces, si doy un NeoFetch, aquí me debe aparecer el NeoFetch de ArsLinux. Perfecto, ya estoy conectado. Ok, el siguiente punto. Entonces, de nuevo, voy a dar un LSBLK. Y estas son las particiones o el disco duro que ya había explicado. El disco SDA, que actualmente esto que está aquí sería la instalación de ArsLinux. Y esto que está aquí sería la instalación que está en este momento con Proxmox, pero que no he utilizado y es la que quiero borrar. Entonces, lo que tengo que hacer es crear las particiones básicas que necesito. Aquí, entonces, lo primero que tengo que hacer es crear estas particiones básicas en el disco SDB de 480 GB. Crear la partición SDB1, SDB2. Y aquí me quedó un error. Debería ser 1, 2, SDB3. Ajustando, un segundo, ajustando el script. Sí, es SDB3. Ok. Entonces, empezaría creando las tres particiones básicas. De nuevo, vuelvo a mostrar en el número 7. Aquí. Entonces, voy a utilizar dos herramientas. Vamos a dar aquí un clicker. Voy a utilizar tanto FDIS como CFDIS. Primero, voy a borrar, de nuevo, un LSBLK. Voy a borrar toda esta tabla de particiones que está en el disco SDB. Y eso lo hago con FDIS. Entonces, daría sudo FDIS. Slash dev. Slash SDB. Debo estar absolutamente seguro de lo que estoy haciendo. Que estoy conectado en el equipo ARS-Linux. Y que voy a borrar la tabla de particiones de este disco SDB. Tener mucho cuidado con este comando. Porque esto va a borrar todo el contenido del disco. Sudo FDIS. Ah, bueno. Por ahora no lo va a borrar. Pero todo lo que haga dentro del FDIS. Va a borrar o va a modificar todo el contenido del disco. Ok. Aquí dice que este disco está actualmente en uso. Pero no veo nada conectado. Quiero estar seguro. Bueno, vamos a dar aquí una M de ayuda. Y vamos a ver las particiones. Si es que lo puede mostrar. Porque tiene un particionado tipo LVM. Entonces, aquí tendría que darle L. P. Mostrar la tabla de particiones. Dice que tiene tres particiones. SDB1. Que es el sistema de arranque. SDB2 para el sistema EFI. Y una partición SDB3. Que dice Linux LVM. Si coincide. Entonces, vamos a borrar. Toda esta tabla de particiones. Así que de nuevo doy M. Y aquí tendría que crear una nueva tabla de particiones. De tipo GPT. Así que aquí le daría G. Vamos a ver si me lo acepta. G. Ok. Ahí dice que sí lo aceptó. Y para que se guarde. Se grave toda la información. Escribimos W. Ok. Aquí dice. Se ha modificado la tabla de particiones. Fallo al eliminar el sistema de partición. Dispositivo o recurso ocupado. Parece que tengo que reiniciar como tal. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a ver otra vez un LSBLK. Aquí todavía dice que está SDB. El SDB3 parece que sigue utilizándolo. Por lo que es LVM. No es fácil de borrar. Pero borró las otras dos particiones. Eso significa que tengo que reiniciar como tal el Sony Bayo. Entonces vamos a. De nuevo estamos haciendo todo esto. De verdad. Una prueba de laboratorio. Voy a reiniciar físicamente el Sony Bayo. Aquí vamos a salirnos de. O no es necesario. O si salgamos de aquí. Exit. Cerrado. Y este que sería el Sony Bayo. Vamos a. Al 9. Dejamos de grabar. Stop Recording. Cerramos aquí. Y volvemos al 3. Y aquí vamos a dar un. Si aquí doy un LSBLK. Solo por. Curiosidad. Aquí ya vuelve a aparecer. Que se borró SDB1 y SDB2. Pero SDB3 por ser de tipo LVM. No se borra todavía. Se supone que se borraría. Cuando. Si es que reinicio. Vamos a ver. System. CTL Reboot. Reiniciando el Sony Bayo. Aquí por ejemplo. Podríamos dejar un pin. Hacia el 192.168.1.114. Ok. Ahí está arrancando nuevamente. El Sony Bayo. Y ahí ya volvió otra vez el pin. Y puedo. Si quisiera. Podría de una vez. CTL C. Ingresar de nuevo. Sin siquiera. Tener que ingresar ahí a. Desde el Display Manager. Simplemente me conecto. 114. Y. El password. Y aquí le daría. Un Neo Fetch. Ok. Ahí estoy nuevamente en el Sony Bayo. Lo acabo de reiniciar. Y vamos a dar un LSBLK. Perfecto. Entonces. Fue necesario reiniciar. Para que se borrara toda la información. Del disk. De la partición. Que es tipo LVM. Ahí está. Continuamos. Creo que por ahora no es necesario. Ni siquiera ingresar. Ok. Entonces. Ya borramos. La tabla de particiones. Del disco SDB. Y al reiniciarlo. Ya vimos que seguimos. Utilizando. O seguimos. Sigue funcionando Ars Linux. Entonces. El siguiente punto. Es crear las particiones. Vamos a dar un click. Entonces. Estas particiones. Como tal. Las voy a crear. Utilizando. FDIS. Sería. Sudo. De nuevo. LSBLK. Para que estemos claros. Voy a hacer. Voy a crear. Tres particiones. Tres particiones. En el disco. SDB. Y esas particiones son. En el cero. Partición SDB. Uno. Slash boot. Slash EFI. De tipo FAT32. Partición SDB2. Para la SWAP. Y particiones. SDB3. Para la raíz. Entonces. Empezamos. Dando. Sudo. FDIS. Slash D. Slash SDB. Sudo FDIS. Slash D. Slash SDB. Y aquí. Damos el password. Ok. Me acabo de equivocar. Salimos. M. Ok. Entonces. Lo que sigue es crear las tres particiones principales para el EFI, para la SWAP y para la raíz en el disco SDB. Y entonces vamos a utilizar la aplicación CFDIS. Sudo CFDIS. Sudo CFDIS. De nuevo. Al dispositivo DEV SDB. Sudo CFDIS. Slash D. Slash CDB SDB. Ok. Aquí dice que tenemos el disco SDB que tiene una tabla de particiones de tipo GPT que es de 447.13 gigas. Vamos bien. Y tiene todo el espacio libre. Entonces vamos a crear una nueva partición. Enter. La primera partición la vamos a dejar de 1 giga. Y Enter. Vamos a cambiarle el tipo. Va a ser una partición del sistema EFI. Ok. Luego vamos a crear una segunda partición nueva que va a ser de 8 gigas. Del mismo tamaño de 8 gigas que sería la segunda partición para el SWAP. 8 gigas. Cambiamos el tipo. Sería Linux SWAP. Y la tercera partición SDB3 con el espacio libre. 438 gigas. Enter. Que sería sistema de archivo de ficheros de Linux. Esta no hay que cambiarlo. Entonces aquí escribimos. Escribimos los cambios. Estamos seguros. Escribimos. Tenemos que escribir yes para aceptar yes. En inglés. Se ha modificado la tabla de particiones. Perfecto. Y ahora nos vamos a salir. Vamos a dar aquí un clígar. De nuevo un lsblk. Perfecto. Entonces ya creamos la tabla de particiones tipo GPT. Y creamos nuestras tres particiones. La primera para el FI. La segunda para la SWAP. La tercera para la raíz. Lo que sigue como tal es. Formatear estas particiones. Entonces empezando por la partición del FI. Sería. Sudo. MKFS. Menos T. Va a ser de tipo. BFAT. Slash D. Slash SDB1. Que sería esta. Esperemos que esté instalada la aplicación para poder hacer eso. Vamos a ver si funciona. Sudo. MKFS. Menos T. BFAT. Ahí ya está funcionando. Ya dio tipo de partición. FAT32. Si diera un lsblk menos F. Aquí ya aparece, por ejemplo, que es tipo de FAT. Aquí todavía la SDB2 sigue diciendo que es algo de LVM. Vamos a ver si me permite formatear la partición SDB2. A ver. Sudo. MK. SWAP. Slash D. Slash SDB2. Ok. Ahí ya formateé la número 2. Vamos a dar de nuevo un lsblk. Perfecto. Ya se le borró todo lo que tenía de la información anterior del particionado tipo LVM o del formato LVM. Y sigue formatear la partición SDB3. Ese comando sería sudo mkfs menos V menos T. El tipo EXT4. Espacio. Slash D. Slash SDB3. Estamos absolutamente seguros que es S la SDB3. Ok. Ahí ya está formateando la partición SDB3. Ahí ya terminó. De nuevo un resumen. Ok. Ya terminamos entonces el particionado de las... De las tres... Formatear las tres particiones del disco SDB. Un clicker. Ahí está. Ok. Seguiría. Vamos... El siguiente punto es montar las particiones para empezar a ya a instalar nuestro sistema de Linux Debian. Es decir, tengo que crear... Como tengo que montar estas dos... Lo importante es montar la partición SDB3 y la partición SDB1. Aquí el... 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 El segundo... Aquí el... El procedimiento es un poco diferente a lo que hay en el... En la... En el libro... O en el... En la wiki de Linux Debian. Porque aquí solamente está montando una sola partición. Que sería de... Si estuviéramos... Utilizando el sistema antiguo. Yo como necesito montar el sistema tipo EFI, tengo que hacer dos cosas. Es decir... Voy a crear una partición o... Voy a crear un subdirectorio dentro de... Slash... MNT... Sería... Sudo... MKDIR-P... Slash... MNT... Slash... DevInst... Va a ser... Eh... Un subdirectorio que se va a llamar... DevInst... De la instalación de Debian. Ok. Y vamos a montar... La partición SDB3 dentro de ese subdirectorio. Es decir... Sudo... Mount... Slash... Dev... Slash... SDB3... Espacio... Slash... MNT... Slash... DevInst... Ahí está. Vamos a montar la partición SDB3. Perfecto. Si doy un... LSBLK... Menos F... Ahí ya aparece que la partición SDB3 está montada en... Slash... MNT... Slash... DevInst... Clear... De nuevo... Ahí está. Vamos en orden. El siguiente punto sería montar la partición del EFI que se debe montar aquí en... Slash... Boot... Slash... EFI... Es decir... Tengo que dar un... Sudo... MKDIR... Menos P... Slash... MNT... DevInst... DevInst... Aquí acabo de corregir un error que tenía... Debería ser... Aquí debe ser... DevInst... Estoy corrigiendo mi script... DevInst... Slash... Boot... Slash... EFI... Sudo... MKDIR... Menos P... Slash... MNT... DevInst... Slash... Boot... Slash... EFI... Ok... Y... La monto... Sudo... Mount... Tengo que montar... Slash... Dev... Slash... SDB1... La tengo que montar en... Slash... MNT... Aunque tal vez no la necesite todavía... Pero... Slash... Slash... MNT... Slash... DevInst... Slash... Boot... Slash... EFI... Ahí está... Y si doy de nuevo un... LSBLK... Menos F... Ahí ya está... Acabo de montar... La partición... SDB1... Que sería... Para... Para el EFI... Está montada dentro de... Slash... Boot... Slash... EFI... Dentro de esta partición... Ok... Vamos en orden... Aquí tengo que corregir algo de... DevInst... Corrigiendo mi propio script... Ok... Aquí también podríamos... Montar la swap... Si quisiéramos... Dando... Slash... SYNC... Y... Sudo... Swapon... Pero... Que diría que por ahora... No es necesario... Porque simplemente... Estamos utilizando... La swap de... Estamos utilizando... La swap de... Ars Linux... Creo que este paso... No es necesario... Ok... Seguiría... Ahora sí... Instalar... Debut... Strap... Que es una aplicación... Por aquí en... Linus Debian... Utilizan... Algunos comandos... Si lo hicieran... En una base de... Linus Debian... Pero como estoy dando... Unos comandos... Desde un sistema... Que tiene... Ars Linux... Tengo que ver... Si existe... Esta aplicación... Y que ya lo verifique... Y si existe... Entonces vamos a ver... Si funciona... Entonces... Damos un clear... Aquí... Para dejarlo claro... Sigue... Sigue... Instalar... Una aplicación... Que se llama... Debut... Strap... La estoy instalando... O la tengo que instalar... En Ars Linux... Vamos a ver... Si nos funciona... Entonces... Busco... Pacman... Menos... SS... Y debo buscar... Debut... Strap... Y ahí está... Debut... Strap... Dice... Debut... Strap... Versión... 1.0.1.134... Raya 2... Dice que es una aplicación... De Debian... Entonces... La instalamos... Sudo... Pacman... Menos... S-Y-U... Debut... Strap... Estoy instalando... Esta aplicación... En Ars Linux... En el sistema... Host... De Ars Linux... Ahí ya está... Instalado... Debut... Strap... Y ahora... Tenemos que... Ejecutar... Debut... Strap... Y Debut... Strap... Como tal... Se va a encargar... Debut... Strap... Se va a encargar... De descargar... Todos los paquetes... Que se necesitan... Para empezar... Con la instalación... De Linux Debian... Entonces... Este es el comando... Que deberíamos utilizar... Por aquí está... RoomDebut... Strap... Este es el comando... Lo estoy ajustando... Para mi arquitectura... Vamos a ver... Si nos funciona... Debut... Entonces... Clear... Sí... Seguiría... Lanzar... De... Boot... Strap... Entonces... Se supone... Que está... En... User... Vamos a ver... Si está también... Aquí en Arch... No... Aquí creo que no está... No es... Ah... Sí... Ahí está... Debut... Esta que está aquí... El comando como tal es... Slash User... Slash Sbin... Slash Debut Strap... Aunque me imagino que... Si le quito todo esto... Solo dando... Debut... Debut Strap... Debería funcionar... Y... Tengo que hacerlo como... Sudo... Nuevamente... Sudo... User Sbin... Debut Strap... Menos... Menos... Arch... Espacio... AMD 64... Que es la arquitectura... Dice... Book Word... Espacio... Y vamos a copiarlo completo... Slash... MNT... Slash... Dev... Int... Así es... Espacio... HTTP... Dos puntos... Slash... Slash... FTP... Punto... US... Punto... Debian... Punto... Org... Slash... Debian... Este sería el comando... Este sería el comando que tengo que dar... Aunque... Para efectos... De... Demostrativos... Demostrar todo lo que... Lo que estoy haciendo... Voy a dejarlo primero como un comentario... Y voy a dar un... LS... Slash... MNT... Slash... Devins... Observen que solamente tiene las carpetas... Boot... Y los... Found... Nada más... Y ahora sí... Vamos a... Dar efectivamente el comando... No ya como un comentario... Sino ejecutarlo realmente... Enter... Aquí hay un warning... Dice que no puede chequear las firmas... Pero vamos a ver si lo hace... Aquí entonces se está descargando... Todas las aplicaciones... Que se necesitan... Para empezar el... CH Roots... Ok... Las 4 y 26... Dice que ya terminó... Así que vamos a dar aquí un clear... Y de nuevo... Si diera un... LS... Observen que aquí prácticamente... Doy un... LS... Slash... MNT... Slash... Devins... Entonces lo que tenemos es... Casi que... Un sistema de archivos... Ya... De Linux Debian... Es decir... Ya casi que estamos... Eh... Con un sistema Linux Debian... Instalado... Como... Instalado... Entonces... El siguiente punto... Como tal... Es... Después de dar el... Debut... Strap... Es... Ingresar a este... Nuevo sistema de archivos... O a esta nueva instalación... Utilizando... Change Root... Ch Root... Así que... Tengo que dar el comando... Sudo... Tengo que dar el comando... Tengo que dar el comando...